ya están listos para darle una su... ¿Va? ¿Ah? Bueno, yo quería estar aquí, yo quería estar aquí. Le dije a presidencial, yo chico Lujo, o a Carlos Pineda, a candidato, presidente, religio, partido, prosperidad ciudadana. Toja, chatequip, 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 el presidente de la presidencia de Carlos Pineda y el vicepresidente de Efraín Orozco la presidencia de Carlos Pineda la presidencia de Carlos Pineda la presidencia de Carlos Pineda este es el primer proyecto la presidencia de Carlos Pineda y puente pueblo viejo puente pueblo viejo para que el presidente de Carlos Pineda este es el primer proyecto señor Carlos Pineda le pido un gran favor para que cada pregunta que va a hacer él usted tiene que responder eso para que no nos vayamos lejos de la presidencia de Carlos Pineda bueno lo que yo quiero dejar en tu mente y en tu corazón mi presidente Carlos Pineda la necesidad acá en Pansos todos los tiempos decimos que si no tenemos alcalde porque aquí tenemos mucha necesidad primer proyecto lo que queremos es el puente pueblo viejo acá mira lo conozco ajá exactamente el segundo proyecto lo que necesitamos es el puente pueblo viejo porque ahí viene la gente de las minas y el tercer eh proyecto es eh alcantillado sanitario Aldea Telemán bueno y también eh el mejoramiento del camino eh de San Juan Maupo Azul 1 y Pario El Cacao y también necesitamos la ruta porque eso es lo más principal mi presidente y aquí a Chichipata y al Estor exactamente ah y también ampliación de pavimentas de la ruta eso eh tragado de río también porque por la gente los que están al otro lado lo que vamos a hacer es bordo exactamente tragar el río si haciendo bordo para que el río no se sale cuando crezca eso ya lo dejo contemplado bueno ese es el único lo que te pedimos y también a la gente los que están eh eh tomando el terreno o la finca para que ellos trabajen la vamos a comprar para dársela al pueblo queremos certeza jurídica para poder lograrlo certeza jurídica de la tierra para poder trabajar y ese es el único lo que te pido si te pido más tampoco no lo vamos a hacer más entonces eso es el único si fuera Santa Claus bueno s ha hall conseguido documentación mataron la terraza las que se iba talle una piezada se lejos no chines pero no no son mas y Juan con Bueno, ese es el único Lo que quiero decir Muchas gracias pueblo Hoy quiero presentarles a mi vicepresidente El que me va a estar apoyando muchísimo De la presidencia para poder apoyarlos Don Efraín Orozco Dale micrófono Dale micrófono Buenas tardes gente de Pansos ¿Cómo están? Gracias de verdad, gracias Mire, muy contento de verdad Nunca me imaginé Después de vivir 25 años en Estados Unidos Regresar a mi país Tan lindo que amo, que quiero Que siempre lo extrañé Durante todo ese tiempo que estuve viviendo en Estados Unidos Y yo me imagino Cuántos de ustedes tienen familia en Estados Unidos Me imagino que si les digo, levante la mano Va a haber un montón que levanten la mano Que tienen familiares allá, ¿verdad? Miren, de verdad Ellos, ellos Yo los llevo en el corazón ¿Saben por qué? Porque como yo vivía allá Y yo sé lo que se sufre allá Lo que realmente se pasa Desde cuando uno se va en el camino Todas las aventuras Al llegar allá El trabajo Se trabaja duro Y miren, uno extraña Todo, todo lo de Guatemala Yo extrañaba hasta los pingolitos Hasta las tortillas Allá hay tortillas Pero no son iguales Y miren, de verdad Me siento contento Yo quiero decirles este día Si ustedes nos apoyan Si nosotros con mi amigo Carlos Pineda Llegamos Vamos a luchar por toda esa gente Porque yo sí conozco las necesidades Vamos a conseguirles su estatus migratorio Allá para que ellos puedan vivir Tranquilamente Y el día que ellos quieran venir a visitar O sea, ustedes acá Ellos van a poder venir Así es que es una promesa Que yo siempre lo he estado diciendo Porque lo vamos a cumplir Así es que El día de hoy El día de hoy Miren, no van a pensar Que me he olvidado de Mechito Para nada Asustado andaba Porque no lo miraba Yo vine antes de aquí No lo miraba Y dijo Será que me secuestraron a Mechito Decía yo Mechito, venga para acá Venga para acá ¿Cuántos quieren escuchar a Mechito? Miren Mechito ¿Te das cuenta cómo lo quieren la gente de aquí? ¿Te das cuenta cómo lo quieren? Gracias a Dios ¿Y sabe qué? Que te lo están pidiendo Que se esté a vivir usted aquí ¿Quieren quedar de vivir aquí o no? Pues Me dieran ganas de dar Ajá Pero ya estando aquí No va a ser Entre todos Porque ya está Yo tengo que buscar una de mi compañera Ajá Y eso también Yo no lo voy a querer Ya va a quererme Ya va a quererme Entonces mejor no me quiero No porque Quisiera preguntarles A ver ¿Quiénes quieren que yo me quede? Vale Vamos a ver Miren Mechito Ya todos lo conocen en redes sociales Mechito ¿Dónde no lo conocen? Mechito Solo quiero comentarles rápidamente Mechito Porque después le voy a dar micrófono Él Tiene veinticin Veintiséis ¿Verdad Mechito? Ya años trabajando Ahí en la finca Que tenemos ahí en Chiquimulía Y Pues ustedes saben que él es fiel amigo de su machete ¿Verdad? Que siempre le gusta Ha sido su Fiel amigo del machete Y cuando nosotros entramos en política Cuando yo le dije Mechito Mire Yo quiero entrar en política Voy a entrar con mi amigo Carlos Pineda Porque sabe que Ahorita que regresé a Estados Unidos Después de tanto año vivir Me vengo a dar cuenta que Vine a encontrar Guatemala Peor que cuando me fui Entonces no es justo Y yo pensé que Mechito me iba a regañar Y yo ¿Para qué? Se va a estar metiendo en eso Que eso no Y sabe que Mechito me dijo Hágale ¿Qué me dijo Mechito? Hágale huevo Le dije yo Porque Él me contaba El interés Que tenía Que Guatemala Fuera Adelante Entonces le dije yo Hágale huevo Y trabajemos Ahora Yo he oído Mucha gente dice A Mechito lo cagan ahí Obligadamente Huevo No Si yo ando Con Don Carlos Y Mi patrón Don Rafael Y Gorosco Voluntad Mía Por Lo que ellos Andan ofreciendo Para mí es un gusto Y primero Dios No desmayemos Que ellos No están mintiendo Así como estamos Este poco Ejente Bendiciones Para todos Quiero que Estén En las urnas El 25 de junio Votando Por prosperidad Ciudadana Porque yo estoy Tan contento Con todos Todos Que están aquí No es fácil Estar llevando Sol Como están todos Esto es Una Un gusto Que a ellos Les dio Que íbamos a venir Los tres Nosotros Porque en todos Los lugares Que a veces Mi patrón Don Carlos Ha salido Pero no No voy No voy Con ellos Y luego Bueno y me siento Porque nos cajeron Entonces quiere decir Que donde quiera En todos los pueblos Hay toda la gente Me apoya Gracias Amigos Felicidades Gracias Amigos Bendiciones Adiós Bien En esa manera Dejamos La palabra La diputada Lidia García Con fuertes aplausos Don Carlos Bienvenido A Fanzós Don Efraín Orozco Y Mechito La verdad Que mucha gente Dice que ya no lo quiere Ver con nosotros Pero es Un amigo más Como son ustedes Y si no lo quieren Ver a él Entonces no nos quieren Ver a todos nosotros Porque todos somos Amigos De Carlos Pineda Bueno pues entonces Más ¿Por qué? Le saqué Pero Cuás Chevalere Que Alín Cuanquín La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Santos y el Salvador van parte banu licayín entonces la echo que es chifatzok la o licaruto banu dotencangre alfredo rekena banu chius licangel ana juan xerrabi chijunil y carushpatzok y sume sume por eso la inafquim chokin chikangelak rikin porque ni nauke chabil okre chikangelak na balzut limolama andish para oka fili kawalcalde kawernesto chaplati parte banin kawalchorreli dios chabil kwankin kwankin chankinep re porque moponaulak chikun chikunil licaruto xipanunkil ana juan la o xopanua probar fulilei reliche carantzali congreso pero ximpatzok relia guabej tacherén la diputado fuan aranceli tenamit alta verapaz kemokona xipaz reliche sincata banu afiliar okonaulak taliteng anti ti porque chikunilola oli diputado xopanua probar li inisiativa de leyan rekenaulak riteng sincanaulak entonces la oto vanu fiskalizar rehen pero mas chikvirulich carucho kekchichevan si takuaj bayan la tenk takuajan si takuajain takuajan takuajan chikunilis tenk han herre la esh porque la esh togne impuesto moco tekanakta us chatechere patomak us us mekoshnak xokemak chikunilis talo chukes chekevay pero cuando naulak li 25 redipo junio alante ril chabil anichi riste xik a la juan cuankebal in cuin vichabil cuin ke terachten can cristanamit guatemala por eso cuanquinarín chifatok li voto re li 25 de junio re li cahuacarlos pineda re cahuafredo si re chikunilep li diputados chinalapis terril chinalapis tejuch se li jo li papeleta cuanjaran se diputana an porque sin ka tocanap chikunesa an maka okre chivanunkil porque an sacan terakhli cuankep que mas navalev li diputado terakh okeng fue que te jod cahuacarlos pineda por eso la es me juch li molama an porque si te juch piuse li diputados haranto hot pichik por eso te coxinaxi por eso chavir terril te cicli chinalapis harance li papeleta li jo papeleta chinalapis terril chinalapis te juch bandio xerei chenaxi no chenaxi chenaxi bandera chenaxi bandera chenaxi bandera chenaxi bandera chenaxi carganta carganta no pineda Pineda. Muchas gracias, muchas gracias, panzós, ¿cómo están? Mazale Xol, gracias a este lado, Mazale Xol a este lado, y también tenemos gente de este lado, muchas gracias por estar acá con nosotros, venimos un poquito tarde porque andábamos con Mechito viendo las arroceras ahí en Telemán, ¿cierto, Mechito? Es cierto, por ahí anduvimos. Me gustó mucho el lugar porque son unas tierras de cultivo. ¡Qué bendiciones de tierra tienen ahí! Y primero Dios, que don Carlos, mi patrón, van a ganar, ahí vamos a ver lo que ellos están prometiendo para ayudar a toda esta gente que tiene buenos terrenos para subirse ellos trabajando las tierras. Eso, muy bien. Mechito, ¿y hay bastante tierra o no? Ahí te ergué, yo esperaba que de verdad a mí me gustó porque mis ojitos no llegaban hasta donde estaban unas grandes planadas, terrenos húmedos. Aquí ustedes están bien ricos porque tienen buenos terrenos para sembrar, y los felicito, apoyen, les agradezco que apoyen a Don Carlos Pineda, no lo hagamos de menos, porque ustedes recuerden, cuánto igualarán, cuánto político mañoso han venido ofreciéndonos unas mierditas ahí, pero como ya nos tienen, al menos ellos serán ganados y les recibimos las mierdas que nos dan. Cuando votamos, decimos por quién votarán, todos ofrecen esto y el otro, al fin votamos por alguien, pero ningún hijo de la gran puta le dijera yo, compre lo que platican, nosotros primero Dios, cuando Carlos Pineda sí vamos a cumplir lo que hablamos y mi patrón Orozco. Un abrazo para Mechito, muchachos, gracias. Bueno, ya Mechito me ahorró el tema político. Entonces, yo no vengo a darles un mensaje político ahora, yo vengo a echarle la mano. Yo quiero que ustedes salgan adelante, que ustedes se prosperen, y sé cómo hacerlo. Y les voy a enseñar y les voy a tomar de la mano y les voy a llevar a un lugar donde ustedes van a vivir cómodamente. Y eso lo puedo hacer desde la presidencia de la república. Porque el presidente es el que maneja el dinero de Guatemala. Y voy a invertir muchísimo dinero en desarrollar las tierras del Polochic. Cien caballerías del Ingenio Xavila abandonadas ahí, que van a ser legalizadas para que ustedes puedan cultivar arroz. Para que ustedes puedan cultivar su maíz y su frijol en verano, en primavera. Les vamos a dar las herramientas, la tecnología, el capital, y sobre todo el mercado, para que ustedes puedan salir adelante. Porque yo soy agricultor y sé cómo se hace. Nos vamos a encargar de las mujeres para poder capacitarlas y que tengan ellos, cómo llevar el sustento a su casa también y colaborar con la familia. Pero lo más que me toca el pie y el corazón son los niños. Hoy... Hoy lloré, junto con Donovan, así te llamaba. Donovan me estaba esperando con unos ojos de amor y me regaló una pulsera. Me hizo una pulsera con su madre, me imagino. Y por eso... Y por eso... Es que yo no me rajo y voy a luchar para que todos salgamos adelante a Guatemala. Es que yo no me rajo y voy a luchar para que todos salgamos adelante a Guatemala. Hoy hemos estado abandonados en el área del Polochic durante muchos años. Deja lo que hable. Vamos a hacer la carretera de acá de Pansós para el Estor, pasando por Chichipate y todas las comunidades en el camino. Vamos a conectar haciendo un puente aquí en el río Polochic para ir a la aldea del río Zarco. Vamos a dejar los centros de salud dispuestos de salud con enfermera, con doctor, con medicinas, equipo y una ambulancia. Con Alfredo, mi alcalde, vamos a encargarnos de que las escuelas, junto con los padres de familia, sean modernizadas, ampliadas y para que tengan nuestros hijos una mejor educación. Un reforzamiento escolar que estudien arte, cultura y que puedan estudiar un tercer idioma. Porque ustedes hablan dos idiomas, tres son bilingües, pero pueden aprender fácilmente un tercer idioma que les va a ayudar a desarrollarse. Por eso, este 25 de junio, yo necesito que ustedes vayan a las urnas y marquen en todas las papeletas prosperidad ciudadana. Para trabajar de la mano con el pueblo de Pansos y llevarlos al desarrollo. Es muy fácil desarrollarlos en Pansos. Vamos a traer mucho desarrollo en turismo. Ahí tenemos el río Caboncito, que puede ser muy bonito para que la gente venga y haga canoa ahí. Para que ustedes tengan otra manera de vivir y otra manera de ganarse la vida. Vamos a traer desarrollo y vamos a darle justicia al tema de la energía eléctrica. Porque vamos a nacionalizar todo el cableado para que puedan ampliar las redes eléctricas y llevar la energía eléctrica a todas las comunidades donde no hay. Así que muchas gracias, yo este 25 de junio espero que Prosperidad Ciudadana gane las elecciones en Pansos y en el Polochic. No más abandono para el pueblo quechí. Vamos pueblo quechí, levántate que pronto vendrá la Prosperidad. A Pansos a la Tinta, Cenabú, a Tamaúr y a todas, al municipio del Polochic. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos que vinieron a apoyar por don Carlos Pineda. Yo sé que no es fácil ser presidente porque uno tiene que gastar de todo. Pero yo sé que don Carlos Pineda, yo siempre lo miro en los videos con mi mamá y yo veo que don Carlos Pineda es un hombre de palabra. Porque en nuestro lugar donde nosotros vivimos dicen que harán esto y esto y esto y nunca que lo hacen. Yo sé que don Carlos Pineda podrá ganar este 2023. Muchas gracias, Dono. Gracias, amigos. Bendiciones. Bueno, señores, de esta manera estamos finalizando esta actividad. Porque ahora sí vamos a cambiar con Prosperidad Ciudadana. El cambio viene desde lo local. Con el lápiz en la mano, yo en el corazón. La Cisamalia, Cristiano y Tenamit, Ciudadana. A todas, al municipio del Polochic. La Cisamalia, Tenamit, Sanfanzón. Ruquín, Juní. Buah. Ruquín, Estema, Benguán. Ruquín y Cardamomo. Bueno, o ves, Raúl, Ruquín, Ruquín, Carlos Pineda. Dame un poquito de tiempo. Bueno, la fotografía respectiva con Menchito, con Efraín, Efraín, contento. Contento, la verdad. Increíble el recibimiento de esta gente aquí de Pansón. Me preguntaron, hay cargameros aquí, hay gente que siempre... Vamos a dejarlo para que haga ahí las tomas respectivas de fotografía. El que se llama Guatemala se da desde esta zona de Isabal, la zona de Chabal, Serrán, hasta el Triángulo de Isil, allá en el área de Quiché. Es una gran extensión que todos estamos esperando en Guatemala, porque ellos son el futuro de Guatemala. Y es un negocio que a ustedes, como productores, les deja poco dinero. Pero, realmente, el dinero del carramomo lo tiene el que lo procesa y el que lo exporta. Por eso es que nosotros vamos a crear, desde la presidencia del Ministerio de Agricultura, cooperativas. Para poder secar y darles el mercado para que ustedes directamente puedan exportar el carramomo. Que nos van a comprar a mejor precio el carramomo. Para todos hay desarrollo. Pero eso es porque yo sé cómo funciona el mercado y la agricultura. Así que muchas gracias. Señor Carlos Pineda, alguna preguntita. Muy buenos días, bienvenido al granero de Guadalpaz. Pazos anteriormente era catalogado como el granero de Guadalpaz por los cultivos que aquí se producen. Lamentablemente, Pazos está en una situación, usted lo puede ver, los ojos pueden ver, no hay necesidad de hablar. Necesidades que tiene nuestro municipio. En todas las comunidades hay necesidades básicas. Usted habló de un punto muy importante. La carretera. De acá de la playa hacia el río Sarco. No es a manera de preguntar, es nada más a manera de que usted se lleve la idea. Muchos panzoseños que tenemos años de estar acá, tuvimos la necesidad y el sueño de querer aperturar una carretera. Inicialmente, el campo carretero era Pazos Palaté. Por obvias razones, porque no vamos a hablar con nombres ni corporaciones. Sino que simplemente nosotros hicimos todo lo que se pudo hacer para poder iniciar ese proyecto. Estoy hablando desde hace muchos años atrás. Han pasado ya muchos años. Esa carretera nunca se ha logrado construir. Se han hecho algunos trabajos. Pero en sí, el sueño de nosotros es que se aperture. Y la idea inicial era Pazos hasta lo que es Jonezacapa. Por obvias razones, la administración de la Sierra de las Minas le pertenece a la Fundación Defensores de la Naturaleza. Y eso ha sido uno de los obstáculos. Y además de ello, disculpen, no he terminado. Perdóname. De ahí le doy todo el espacio que usted quiera. Fíjese que necesitamos volver a retomar ese proyecto. Para que se vea vida a este pueblo que por años ha estado muy, pero muy abandonado. Ese sería un proyecto muy grande porque es un proyecto muy visionero. Pero qué tristeza que teniendo tantas transnacionales acá, hemos tenido a Chavirizá, a Níquel, a Níquel, a Níquel, a Níquel, a Níquel, a Níquel. Y tenemos tantas empresas y nosotros sigamos hundidos a los ciudadanos. Necesitamos... Para la pista van ahorita. Hay barrios que no tienen buenas calles. Ahoyadas, se quedan un montón de calles. Especialmente por donde yo vivo, no es porque me arreglen ahí, pero es una necesidad. Y así, si usted va a las comunidades, va a encontrar muchas, pero muchas necesidades. Yo sé que usted es un hombre que ha adquirido un compromiso. Y el pueblo se lo va a demandar si usted llega. Pansos quiere que usted se lleve en su corazón ese proyecto. Que se pueda trabajar. Porque eso va a aperturar el comercio.